¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy como lo pudieron ver en el título de este video y como parte de la serie de probando absolutamente todos los productos de una marca de super lujo, el día de hoy les voy a estar presentando un kit completo, un maquillaje desde primer hasta el último producto que me aplique de la marca Christian Dior. Esta marca chicos está categorizada como una marca de super lujo, eso quiere decir que los precios que pagamos por cada uno de estos artículos son precios premium, mucho más arriba que cualquier precio promedio que podemos encontrar en otras marcas en Sephora. De esta serie chicos hemos hecho varios videos, empezamos con Gucci, también lo hemos hecho con Chanel y yo pensaba que lo que había gastado en Chanel era lo máximo que pudiera gastar para un video como estos, pero Dior le dijo a Chanel, quítate que ahí te voy. Y no necesariamente porque Dior sea más caro que Chanel, sino que el presupuesto para este video en particular se salió de control porque compré algunos productos extras y por ejemplo dentro de la categoría de labios tengo tres glasses en lugar de uno. Entonces vaya que este video va a estar muy interesante, como siempre que les presento este tipo de videos chicos, aquí voy a estar más piqui, más especial, más sangrona que nunca porque por estos mismos precios premium que estamos pagando por cada uno de estos artículos tenemos que esperar una calidad absolutamente excelente desde la experiencia de compra, los empaques, los componentes, los envases y obviamente el producto en sí. No sé por qué me pone nerviosa hacer este tipo de videos, pero me ha pasado con los otros también, yo no sé si es por la cantidad de dinero que gasto y que invierto al crear este kit de maquillaje para poderse los presentar. Ay chicos, más vale que descubramos unos productos increíblemente buenos porque por ese precio estos productos deberían de aplicarse por sí solos, pero no los quiero hacer esperar, así que los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y antes de comenzar, he organizado todos los productos por categorías en una mesita que tengo aquí enseguida de mí para poder ir viendo de una manera más eficiente los productos que les voy presentando y en qué orden. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención y que no me había percatado antes es que dentro de la línea hay diferentes líneas o dentro de la marca más bien hay diferentes líneas. Por ejemplo, aquí la primera que me llamó la atención es esta que es Dior Backstage. Siento que esta en particular, al menos con lo que tengo aquí conmigo y lo que puedo ver, son productos para rostro, aunque también productos para rostro pudiera ser Dior Forever y de esa línea tengo estos productos. Una con la cual sí tenía cierta familiaridad porque antes utilizaba el Rimmel. Es el Dior Show y estos son productos para los ojos, delineadores, Rimmel, para las cejas y demás. Y la última línea que noto aquí dentro de Dior es Dior Addict, que me imagino que estos son productos para los labios y de hecho tengo tres aquí conmigo. Pero vamos a comenzar en el orden en el cual yo me aplico los productos. Entonces, de la línea Dior Backstage tengo estos primers y les voy a estar presentando estas dos opciones. Y para la base nos vamos a ir con Forever Skin Glow. De la línea Dior Backstage tengo el Face and Body Primer y el Face and Body Glow, ambos en la tonalidad universal 001. El primer promete tener este efecto de como filtro que hace que la piel se vea más parejita y también va a promover la hidratación por 24 horas. Este otro que siento es más como un iluminador, dice ser waterproof y sweat resistant. Esto quiere decir que es a prueba de agua y a prueba de sudor también. Les muestro rápidamente por la parte de arriba. Este es el primer y este es el Face and Body Glow. Eso quiere decir que este glow, este iluminador, lo podemos llevar tanto en el rostro como en el cuerpo también. Y fuera de la caja, chicos, podemos ver que los botecitos son exactamente igual. Aquí la única diferencia es que el primer viene en un botecito, en un envase con un terminado completamente mate. Y este que es el iluminador, pues no tiene este terminado y así podemos apreciar el producto por dentro. Este la verdad tiene un color muy bonito. Ustedes saben que en cuestión de iluminadores o de productos highlight, este es el tipo de tonalidades que siempre busco. Rápidamente les muestro algunos detalles de este componente. Como podemos ver, la tapa es plateada y viene con las iniciales de Christian Dior en la parte de arriba. Y por la parte de atrás tenemos información general, las tonalidades 001 universal para ambos productos. Dior Backstage Primer y este es el Face and Body Glow. Ambos son hechos en Francia y como recomendación dice aquí que se agiten bien estos productos. Pasando ahora a la base Forever Skin Glow en la tonalidad 2N, esta es la 24 Hour Wear Radiant Perfection Skin Caring Foundation. Dios mío, algunos de estos nombres son realmente un trabalenguas. Dice aquí que tiene factor de protección solar del 35 y que tiene una hidratación de alta duración. En uno de los costados de la caja viene una descripción de lo que es esta base. Ahora decidí elegir esta, chicos, porque me gustó mucho lo que promete. Dice ser una base súper hidratante que tiene un efecto radiante. Ustedes saben que este es el tipo de terminados que más disfruto, pero a la vez también promete durar 24 horas con una cobertura que se va a sentir como que no traes nada en la piel y que va a mantener la piel súper hidratada desde la mañana hasta en la noche. Esta es tremenda promesa y de acuerdo a esta descripción, pues pensé que pudiera ser una base que sería un buen fit para mí. Ahora, en la parte de atrás tenemos información de ingredientes y esto continúa en el otro costado. Vamos a abrir la cajita. En la parte de arriba, Forever Skin Glow, de nueva cuenta, en la tonalidad 2N Neutral Glow. Y algo que noté desde el momento en que tomé esta caja es que esto se sentía súper pesado. Entonces, este envase, al ser de vidrio, tiene bastante peso. Mucho hemos platicado que sobre todo en marcas de súper lujo esperamos justamente esto, empaques de peso. Y aunque esto en realidad no tiene gran relación con la calidad que un producto nos pudiera dar, en marcas de súper lujo es algo que usualmente se espera. Aquí les muestro lo que es el envase. Por la parte de enfrente, el nombre del producto, la marca. La tapa de plástico negra. Por la parte de arriba, las iniciales en plateado. Y por la parte de atrás, el tono y el nombre de este producto. Y seguramente a este punto ustedes estarán preguntando, Rosy, ¿por qué compraste un primer y ese iluminador? Vienen en una caja bastante similar, pero más adelante vas a mostrar un producto que es justamente un iluminador. Entonces, ¿este para qué? Chicos, para hacer este video hice dos compras. Una en persona en la tienda y otra con los productos que no encontré que hice en línea. Cuando estuve en la tienda me estuve enfocando más que nada en las tonalidades, sobre todo de la base, del corrector, el polvo, para asegurarme de comprar productos y tener una mejor probabilidad de dar con los tonos que son los ideales para mí. Entonces, a lo mejor ustedes recordarán en uno de los últimos videos de Me Maquillo con Productos Miniatura, que utilicé el primer de Dior y me encantó, chicos. Se me hizo un producto fabuloso. Sabía que sí o sí lo quería probar. Entonces, yo este era el producto que quería comprar. Esto es en la tienda. Lo que siento que pasó, chicos, es que al ser las cajas sumamente parecidas, siento que tomé la cajita equivocada. Entonces, en esa compra que hice en persona en Sephora, me traje este producto por equivocación. Y una vez que estuve armando y organizando estos productos para ver qué es lo que me faltaba y hacer la orden en línea, pues ahí fue donde caí en cuenta que había comprado el producto equivocado. Entonces, me fui con este, el cual era el que tenía la intención de comprar. Pero bueno, ya tenemos el otro también. Lo vamos a estar probando. Este dice que lo puedes utilizar también para el cuerpo. Tengo que ser muy sincera con ustedes, chicos. Yo no me imagino utilizando un producto tan caro en las piernas, en los brazos. Creo que hay otras opciones que son más económicas y que muy probablemente hagan un trabajo bastante similar, si no es que al mismo nivel. Pero lo voy a estar probando en el rostro. Entonces, comenzamos con este primer, que de nueva cuenta y echándole un ojito a la cajita, este nos promete tener un efecto blur, un efecto en el cual no se van a ver nuestros poros o líneas de expresión, o esta se van a ver de una manera más minimizada, más como si fuera un filtro, más difuminada. Y también dice que nos va a dar hidratación. Ahora, esto lo abrimos y vemos que viene como si fuera un gotero. Esta es la primera vez que uso este producto. No tendría idea de cuánto pudiera necesitar. Y como recuerdo en ese video de Me Maquillo con Productos Miniatura, el producto en sí tiene como una tonalidad rosita, que creo que si la ponemos enseguida del botecito que es blanco, ahí la vamos a poder apreciar. Me gustó muchísimo este primer, chicos. Entonces, vamos a empezar esta aplicación. Sobre todo, muy enfocada, como siempre lo hago, en el centro del rostro, que vendría siendo la zona T, la frente, bajando por la nariz, la barbilla, y lo que resta me lo llevo a los cachetes. Y de aquí al perímetro del rostro. Es un primer que huele. Les pudiera decir que tiene un olor muy, muy sutil. No es muy fuerte, pero definitivamente sí hay algo por ahí. Y ahora no. Les voy a decir que este efecto no lo podemos lograr con productos más económicos, porque definitivamente sí lo podemos lograr con productos que podemos encontrar en Sephora y también productos de farmacia. Pero tenemos que decir que definitivamente hace justamente lo que dice un efecto blurring, como si trajeras un filtro. Yo tengo los poros un poquitito más abiertos en estos circulitos que les estoy mostrando aquí. No en toda la mejilla, pero más que nada concentrado en esta parte de aquí. Y en la nariz también. Y definitivamente se ven mucho, mucho menos visibles. Entonces, este es uno de estos productos que lo quieres usar debajo del maquillaje, pero que también pudieras llevar por sí solo en uno de estos días en los cuales no te quieres maquillar. Ahora, voy a tomar este otro, el que estuve comprando por error y que de hecho noto que este es muchísimo más líquido. Lo voy a acercar al micrófono. Y este, a la hora de agitar, no lo podemos escuchar, pero este... Este sí. Entonces, me imagino que este va a tener menos densidad. Y, uh, como pueden ver, sí corre bastante. Tiene una tonalidad súper bonita, chicos. Pero sí, eso de llevármelo en el cuerpo es algo que no me imagino haciéndolo. En las instrucciones dice también que lo podemos combinar con nuestra base si queremos hacer un efecto un poco más radiante. Entonces, a lo mejor sí tenemos, no sé, una base que sea extremadamente matificante o personas de piel seca que realmente tengan ganas de tener este glow, pueden combinar una gotita, a lo mejor hasta menos, de este producto con la base. Yo aquí me voy a estar aplicando un poquito, chicos, porque ¿saben cómo se me antojaba este producto cuando vi realmente lo que era? Se me antojaba más como, de nueva cuenta, de estos días en los cuales no tienes ganas de llevar base, pero sí tienes ganas de tener un pequeño glow, algo que se vea por ahí, que empiece a destantear. Es como que trae... O no trae maquillaje. No alcanzó a ver muy bien. Y vean, sí, la verdad, se ve bastante bonito. Les tendría que decir algo que justifique el precio estratosférico. Probablemente no, pero sí es un buen producto. Pasemos ahora a la base Forever Skin Glow. Ahora, en bases de Dior ya tenía un poquito de experiencia porque tengo esta conmigo, que es la Forever Undercover 24 Hour Full Coverage, que es una base que está casi vacía. Una base que disfruté desde el primer día y ustedes lo saben. Esta creo que la compré para hacer una prueba de fuego, hacer una reseña de esta base. Y es una que me gustó muchísimo y que he seguido usando. En estos momentos no la he llevado tanto porque siento que me quedaba muy oscurita. Entonces vamos a ver qué tal me va con esta. Una diferencia que les puedo decir de entrada es la cuestión empaque. Por acá tenemos un empaque de plástico y por acá tenemos un empaque de vidrio que, como les digo, hace que se sienta algo de más lujo. Aunque, como les he mencionado, esto en realidad es algo, es una experiencia que podemos obtener con otros productos. L'Oreal maneja muchas de sus bases con unos empaques muy similares a estos. Entonces, sí es algo que se espera pero que no solamente encontramos en marcas de super lujo. Ahora, aquí vamos a ver cómo es que viene el dispensador. Vemos que viene en forma de pompita y vamos a ver qué tal porque esta base la única vez que la he, entre comillas, usado fue en la tienda cuando me dieron un poquitito para poder probar en el cuello. Ustedes saben que me gusta hacer el matching de mis bases llevándomelas aquí no nada más en la cara sino tratando de emparejar con el cuello porque no sé si van a alcanzar a notar chicos pero yo del rostro suelo ser como más rosita, más rojita y el resto es como más amarillito. Entonces, sí trato de emparejar junto con el cuello y vamos a ver qué tal enfocándonos como siempre lo hago sobre todo en el centro del rostro. Huele muy poquito, también es muy muy sutil pero se siente muy rica. y empiezo a rebotar mi esponja esta es de Wet n Wild ustedes vieron esta esponja en uno de mis últimos videos en donde probamos absolutamente todo de Wet n Wild y vaya que este tipo de videos es muy contrastante chicos porque en ese video de maquillándome con todo de esta marca yo creo que gasté menos de 90 80 dólares en comprar un kit completito para maquillarme hacer un maquillaje completo y la verdad encontramos productos increíblemente buenos y qué contrastante es con una marca como esta que con ese mismo presupuesto te compras dos, tres cosas nada más y seguramente hay un faltante por ahí pero lo que sí quiero que vean sobre todo cuando hacemos este tipo de videos es que realmente no importa si la marca es súper económica o súper costosa todas las marcas van a tener productos buenísimos productos no tan buenos y otros que simplemente no nos van y ya entonces hay un poquito para todos y creo que podemos ver que si parece ser que es un buen match para mí chicos ahorita ando algo bronceadita entonces traigo como que diferentes parches de color también eso no ayuda pero creo poderles decir que sí sí, sí me gusta el tono la chica que me estuvo asistiendo en Sephora me dijo que tenía muchos años trabajando especialmente con Christian Dior entonces me presentó dos bases pero de esas dos bases me dijo estoy casi segura que eres la 2N y tiene un muy buen ojo chicos porque después de que traes el cubrebocas que te está tapando casi media cara tratar de hacer el matching en cuestión de base si requiere de alguien que tenga pues mucha experiencia y un muy buen ojo y esta chica definitivamente lo tiene además de que ahora y les comparto como es en los Sephoras al menos los que tengo yo aquí cerca a los cuales he ido no puedes tú tomar los productos como antes los testers o los productos que están de muestra antes tú podías tomarlo y hacerte tu propio matching ya no ya no podemos tocar nada de los productos tienes que pedirle ayuda a alguien que venga a asistirte esa persona trata de ver más o menos qué es lo que estás buscando y esa persona te da un poquito del producto y luego ya tú te lo pruebas pero no puedes tú estar maniobrando manipulando o tocando los productos que están ahí pero la verdad sí el servicio aunque es diferente nos tenemos que acostumbrar bastante bueno al igual que la base chicos es una base súper bonita saben que me llama la atención que la tengan categorizada como un terminado radiante porque este mismo terminado en otras marcas lo llaman como un mate moderno o un mate suave un mate radiante hay muchas maneras de llamar a este terminado está súper bonito se ve tan lindo así tal cual que yo les pudiera decir que esta base pudiera llevarla así como la ven ustedes sin necesidad de fijarla con polvo se ve muy bonita no tiene una cobertura demasiado alta creo que les diría que es realmente una cobertura media pero por mis necesidades y mi tipo de piel esto siento que me va bastante bien tapa lo que tiene que tapar disimula algunas otras cosas sin taparlas por completo y la cara se me siente bastante fresca y me gusta un montón ustedes como ven la aplicación de esta base para los ojos o más bien para el área de las ojeras vamos a pasar ahora al corrector que también es de la línea Forever Skin pero este es correct y este en la tonalidad 2.5N promete durar 24 horas ser full coverage esto quiere decir que es de alta cobertura y es un concealer un corrector cremoso que está enriquecido con extracto floral en la parte de aquí abajo dice ser multiusos el nombre de la marca el peso en uno de los lados tenemos el listado de ingredientes un código de barras para tener más tips de aplicación y por la parte de atrás dice en varios idiomas que de una sola pasada este corrector que promete durar 24 horas con una sola pasada va a cubrir las ojeras también va a cubrir áreas rojitas espinillas granitos otro tipo de imperfecciones y que nos dura desde la mañana hasta la noche en la parte de arriba el nombre del producto la tonalidad y N de neutral y sacar este producto de la cajita me recordó mucho hace unos momentos cuando sacamos la base porque pudiéramos decir que es exactamente el mismo concepto simplemente en un empaque o en un envase muchísimo más chiquito teniendo en cuenta el Forever Skin Correct super fancy como podemos ver también viene en un empaque de vidrio y les digo es muy parecido a lo que vimos con la base la tapa es negra con las iniciales emplateado por la parte de arriba les muestro aquí lo de enfrente y en la parte de atrás algo de información que leíamos en la caja y si como podemos ver definitivamente estos productos son de la misma línea parecen como hermanitos el hermanito mayor y el hermanito menor y me encanta como se ven el corrector la verdad tiene un tamaño bastante interesante esto me llama mucho la atención porque quiero ver si la varita también va a ser así de grande y vaya que sí lo es es una varita de un muy buen tamaño vamos a ver cómo se siente en cuestión de aplicación con lo que saqué empiezo a aplicar sobre todo muy concentrado en la parte del lagrimal ustedes saben que mis correctores no me gustan demasiado más claros que mi tono de piel de hecho me gusta que sean lo más cercano posible a mi tono de piel y con lo que saqué del aplicador del botecito con eso me ha sido suficiente para ir distribuyendo en ambos ojos entonces creo que ahí he cubierto más o menos lo que necesito regreso con mi esponja de Wet n Wild que de nueva cuenta esta esponja me gusta un montón y empiezo a rebotar para trabajar este producto sobre la piel y aunque siento que con la base me fue muy bien en cuestión de tono no sé ustedes cómo estén viendo el corrector chicos tampoco sé exactamente cómo lo esté registrando la cámara creo que esto lo voy a poder apreciar mejor ya que tenga el maquillaje terminado pero no sé si me fui con a lo mejor medio tono más oscuro no sé si debí de irme con la tonalidad 2 en lugar de con la 2.5N no me siento muy impresionada con este corrector creo que he probado cosas muchísimo mejor es un muy buen corrector no les voy a decir que no pero por el precio sí viene con un empaque bastante lindo pero no sé creo que he probado otras fórmulas dentro de todas las gamas desde la más económica hasta la más costosa como por ejemplo chanel el corrector de chanel me gusta muchísimo y este no siento que me haya gustado tanto pero no da cuenta lo que es el tono también lo voy a poder apreciar un poquitito mejor ya que tenga los demás productos integrados hasta este punto chicos solamente tengo productos en crema sobre el rostro y es tiempo de fijar todo lo que tenemos en nuestra piel y para esto también dentro de la línea forever tengo este polvo translúcido que también viene en la misma cajita como lo que vimos con la base y el corrector estas cajitas azules que no sé ustedes pero se sienten bastante fancy y que se sientan fancy y que vengan en empaques bonitos siempre será algo bueno pero lo que más tenemos que poner atención es al producto en sí este es el Dior Skin Forever and Ever Control Extreme Perfection and Matte Finish Invisible Loose Powder este es un polvo translúcido suelto que tiene un terminado mate en la parte de atrás dice que viene enriquecido con una fórmula que la marca llama Active Matte que son polvos matificantes y que inmediatamente van a fijar el maquillaje para neutralizar el brillo todo el día esta es una tonalidad universal tan finita con una textura que no seca el rostro vamos a ver si eso es cierto así la parte de arriba creo que este punto ya nos dimos cuenta que cuando manejan el tono 001 es como si fuera una tonalidad universal uh chicos que interesante abriendo esto nos damos cuenta que viene con una brochita Kabuki vamos a ver que tan buena es y el polvo les tengo que decir que comparado con el de Chanel este viene en un componente mucho más chico ahora no estoy segura si la tapa es negra o es un azul marino super oscuro todavía estoy tratando de descifrar el color vemos que dice Dior con letras plateadas y en la parte de atrás el nombre del producto Dior Skin Forever and Ever Control en la tonalidad 001 universal y ahora este polvo viene con una brochita y ustedes saben como me siento con este tipo de aplicadores que vienen en estos productos de alta gama lo hemos visto en Dior lo hemos visto en Chanel lo hemos visto en Gucci también pero esta brochita sorpresivamente tiene una densidad bastante bastante interesante porque vean nada más todos los cabellitos que vienen en esta brocha esta brocha si no se siente tanto como estas que solemos obtener les digo como en Chanel y que no volvemos a usar nunca vemos que en la parte de arriba también viene con las iniciales de la marca esta a lo mejor pudiera ser algo bueno fui por el polvo de Chanel para realmente poder comparar ustedes saben que este polvo rápidamente se volvió uno de mis favoritos de todos los tiempos es un excelente producto entiendo que a veces es complicado comparar la cuestión peso en polvos por las partículas y los ingredientes que este tipo de artículos de maquillaje contienen pero si hay una diferencia estratosférica estos dos productos ambos cuestan 52 dólares vamos a partir del punto que es una ridiculez en precio es un precio bastante bastante alto 52 dólares pero con el de Chanel tenemos 30 gramos 30 y con el de Dior obtenemos 8 gramos 8 menos de una tercera parte casi una cuarta parte es lo que tenemos con Dior siendo que ambas son marcas de super lujo bastante comparable es más en cuestión de artículos de moda como bolsas ropa accesorios etcétera Chanel es muchísimo más caro que Dior aunque ya se van más o menos balanceando ya que año tras año Dior va incrementando sus precios pero Chanel hace exactamente lo mismo entonces si estoy sorprendida que por exactamente el mismo precio 52 dólares hay una diferencia tan grande en producto ahora realmente espero que este sea un excelente producto de una calidad no nada más buena sino superior y esto solamente lo vamos a averiguar en aplicación lo único que yo pudiera entender es si nos estuvieran cobrando la brochita que como les digo esta brochita es bastante buena no es la brochita promedio pero de hecho para el polvo yo disfruto de una aplicación un poquito más creo que pudiera describir como suelta no tan exageradamente precisa como esto esta brochita me gustaría más para hacerme los contornos este es el tipo de brochas que me gustan para aplicar polvos tengo aquí una de Maiden esta es de KVD Vegan Beauty entonces como pueden ver estas brochas tienen un poquito más de rebote esta no tanto porque siento que esta es una brocha más kabuki entonces a este punto no sé si nos están cobrando la brocha o qué es lo que sucede pero definitivamente les digo que prefiero mil veces obtener esta cantidad de producto que obtener esta y una brochita que seguramente si me estoy comprando estos artículos es porque ya tengo un juego de brochas o hasta esponja podemos aplicar nuestros polvos perfectamente con esponja también abrimos por aquí y vemos que viene con este pequeño filtro en un material que se siente como papel a diferencia del plástico que usualmente vemos y tenemos de estos filtros que son como una malla que nos ayudan a controlar el producto creo que aquí me va a acomodar más tomar con mi blender o con esta esponja para ir tomando el producto vamos a ver qué tal nos va así tomo producto esto es lo que alcanzo a sacar y empiezo a fijar primero lo que es el área de la ojera debajo de los ojos y el párpado cada vez siento que me gusta menos el corrector chicos siento y esto a lo mejor no va a ser tan notorio en cámara porque de hecho a esta distancia no se nota tanto pero viéndomelo bien 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 de cerquita siento que hay otros correctores que me ayudan más con el área siento que este corrector creo que lo pudiera describir como muy sequito entonces esto mismo hace que el área se vea más seca no se vea tan hidratada entonces no definitivamente platicando acerca de productos dentro de esta gama de super lujo me quedo mil veces mejor con Chanel y seguramente ustedes dirán Rosy usa por favor la brochita porque queremos ver qué es lo que estamos pagando por 52 dólares entonces aquí tomando el producto no quiero hacer esto porque eso haría que moviera la base que ya me he aplicado entonces tomando el producto aquí lo empiezo a aplicar a toquecitos como pueden ver sobre todo por el tipo de brocha pues no toma demasiado producto e inmediatamente lo va aplicando y ya terminada esta aplicación creo que aquí realmente lo que nos están cobrando es la brochita el polvo es bueno les tengo que decir que sí hace perfectamente su trabajo siento que fija muy bien el maquillaje y que no agrega peso ahora lo que estoy notando es que esta brochita a cada rato me está dejando cabellitos en la cara entonces pudiera ser de estas que se van despelucando con el uso qué tan sorprendida estoy con este producto no tanto porque siento que realmente estamos viendo el factor de precio y como otra marca de exactamente el mismo nivel por ese mismo precio nos da más producto más de esto seguramente estaremos platicando en pensamientos finales pero sí desde que vi la caja y sentí el producto también que tan poquito pesaba dije eso no me pinta bien pero siguiendo con el maquillaje de rostro aquí vamos a brincar a otra línea bueno comenzamos este video con esta que es Dior Backstage tengo estas dos paletitas para hacer contorno e iluminación y yo no sé si ustedes comparten esta opinión chicos pero siento que la marca Dior es más conocida justamente por estas paletas Backstage esta es la Dior Backstage Contour Palette Professional Performance Ultra Buildable Blendable Contour and Highlight esto quiere decir que esta paleta tiene para contorno e iluminador también en la parte de atrás dice que este kit de contorno con texturas ultra finas contiene dos tonalidades para hacer iluminación y dos tonalidades mate para hacer contornos que se apliquen con brocha y que se pueden combinar para lograr un tono personalizado tenemos aquí este pequeño diagrama con los tonos que vienen incluidos y saben que a estas paletas ya les venía trayendo ganas desde hace tiempo tenía muchas muchas ganas de probarlo y bueno aquí tenemos los tonos como podemos ver los dos de arriba vienen con un terminado satinado y los dos de abajo vienen con terminado mate y me gusta el rango de colores me gusta también mucho el empaque que viene con esta tapa en transparente porque puedo ver perfectamente las tonalidades que vienen incluidas podemos ver que los detalles tanto del perímetro como de la marca son en un resalte plateado y en la parte de atrás tenemos este código de barras que de nueva cuenta como lo mencioné en un producto anterior es para tener más tips en línea y el mismo diagrama que vimos en la caja abrimos para hacer swatch y como podemos ver cada una de las tonalidades viene con este grabado de la marca grabado que sabemos que en unas cuantas aplicaciones va a desaparecer pero ciertamente es muy bonito tenemos estas dos tonalidades de arriba que como podemos ver son satinadas y estas dos que son en mate y tengo mucha curiosidad de ver estos swatches sobre todo los dos primeros porque el satinado se ve bastante finito me ponen un poquito nerviosa estas tonalidades para hacer los contornos esta para mí la siento un poco oscura pero vamos a ver que tal me queda esta otra ahora les presento esta segunda paleta de la misma línea Dior Backstage esta es la Glow Face Palette Professional Performance Pure Shimmer Blendable Highlight and Blush en la parte de atrás también tenemos el pequeño diagrama con las tonalidades incluidas dice aquí que este kit contiene cuatro tonalidades radiantes que se pueden aplicar con los dedos o también con una brocha individuales o que se pueden entremezclar y no sé si han notado chicos pero todos los productos que tengo dicen 001 universal aunque por ejemplo de esta paletita hay dos tres opciones a escoger y con dos tres opciones me refiero a dos tres paletitas con diferentes tonalidades unas más claras otras para pieles medias más oscuras vemos aquí las cuatro tonalidades y las cuatro vienen en un terminado con shimmer lo cual ustedes que me conocen saben que me gusta en iluminadores pero no tanto en rubor pero para rubor tengo otra opción que les voy a estar presentando más adelante vamos a hacer swatches estos primeros dos de arriba me gustan mucho como iluminadores sobre todo este segundo doradito que se ve tan bonito oh my god se ven súper bonitos chicos wow qué bonitas tonalidades como pueden ver son unos iluminadores que tienen una perla bastante finita no podemos decir que es chunky o que es demasiado metálico creo que los podemos categorizar como sutiles pero que sí se notan y comenzando con el primer cuarteto que les presenté voy a estar tomando esta tonalidad de aquí voy a estar haciendo solamente los contornos no voy a estar utilizando las tonalidades más claras para hacer el highlight para esto voy a estar utilizando la otra paleta ahora aquí yo no estoy muy segura si es mi imaginación o ustedes también ven lo mismo pero estoy sintiendo como que la base está cambiando un poco de tono y se está haciendo algo más oscura siento que así es como se está oxidando sobre mi piel de nueva cuenta no estoy muy segura si esto es simplemente mi imaginación cuando vea el footage o todos los clips de esta grabación me voy a dar cuenta pero bueno empiezo aquí con los contornos esta tonalidad creo que me pudiera ir bien aquí la voy a ir aplicando muy suavemente no quiero mover los productos que tengo abajo entonces aquí voy a estar combinando dos aplicaciones una de toquecitos y otra muy muy suave para distribuir y fíjense que cuando compré esta paleta yo la intención que tenía era hacerme un contorno bien suavecito con esta tonalidad y después agregar un poco más de dimensión con esta otra pero empiezo a pensar que esta otra me va a quedar demasiado oscura chicos entonces esta paleta la manera en la cual la pudiera usar y sacarle más provecho es utilizándola como paleta de sombras también entonces aquí pudiera jugar muchísimo más con las cuatro tonalidades incluidas estas dos de arriba pero sí fíjense que la paleta la estoy sintiendo ya en persona un poquito más oscura de lo que noté que era en la página de internet regreso y tomo más producto y me lo llevo al perímetro del rostro por cierto no sé si habrán notado los aretes chicos los aretes son de rosa magenta una línea de joyería mexicana que ustedes saben que me gusta muchísimo y que tienen la cortesía de siempre estarme enviando piezas fantásticas y esta pieza en particular me dio mucho la vibra de Dior porque tienen unos estilos más o menos parecidos así que conectan con la parte de arriba ustedes saben que me encanta decorar el fondo pensar cómo me voy a peinar cómo me voy a vestir etcétera entonces dije no tengo accesorios de Dior fuera de esta pañoleta que traigo puesta no tengo collares aretes etcétera pero esto vino a ser una combinación bastante interesante pero bueno chicos aquí sigo aplicando un poquitito más de producto y voy construyendo intensidad me fui como de menos a más y siento que esto potencialmente pudiera ser un gran error pero voy a tomar un poquito de la tonalidad más oscura para ver cómo se me vería si la aplico y uh ok sí definitivamente esto no es una buena idea voy a poner un poquitito acá también pero sí creo que no voy a poder hacer la aplicación que me hubiera gustado con esta paleta de tener dos tonalidades para hacer contornos esta paleta nada más me da realmente una opción a menos de como les digo utilizarla de otras maneras como paleta de sombras pero bueno aquí voy a estar trabajando tanto con la brocha y también con la blender voy a dar una aplicación muy ligerita de polvo y esto me va a ayudar a difuminar un poco más y que no se vean estos contrastes tan marcados entonces aquí voy a hacer un rebote oigan chicos definitivamente esta base está oxidando a más oscuro sobre mi piel y siento que es aún más evidente haciendo los contornos sí siento que el rostro se me ve mucho más oscuro que el cuello y estoy así como que mmm así no era como debería de suceder esto pero pasemos al iluminador esta paletita realmente tengo muchas ganas de ver que también funciona no voy a estar utilizando el rubor porque tengo otra opción en mate por acá que les voy a estar presentando en unos minutos ustedes saben que me gustan más los rubores mate que los que vienen con un terminado satinado pero bueno para las personas que sí disfruten de este terminado entonces esta paletita sería una excelente opción esta también chicos siento que puede servir para complementar otro tipo de aplicaciones como por ejemplo sombras pero vamos a comenzar con esta tonalidad que es más doradita más champagne ustedes saben que este es el tipo de iluminadores que me gustan vamos a ver cómo se ve sobre el rostro y mmm es lindo chicos es lindo es sutil obviamente sí se nota bastante pero la partícula que tiene es bastante finita así es como se ve este lado con la tonalidad doradita ahora del otro lado voy a volver a utilizar esta y voy a regresar también a la paleta para jugar con la que es más blanquita y como lo ven ustedes chicos y definitivamente no son estos glow intensos que vemos en otras marcas y que estamos acostumbrados pero también algo que hemos notado en marcas de este tipo de líneas de super lujo es que en todos son como más sutiles aunque siento que por ejemplo entre Chanel y Dior creo que siento a Dior como una marca con fórmulas un poco más modernas con empaques con publicidad también Chanel la sigo sintiendo como la marca muy tradicional en absolutamente todas las cuestiones voy a tomar este otro de hecho ustedes mismos me lo mencionaban en el video de Chanel me decían Rosy los iluminadores no son tan potentes porque una aplicación así no va con la casa Chanel pero por ejemplo con Dior si realmente siento que esto viene más al caso y aquí para que vean entre Chanel y Dior definitivamente en cuestión de iluminadores me quedo con Dior y me gusta chicos me gusta sobre todo porque como tiene una partícula bastante finita vean ahí tengo una aplicación muy pesada es una partícula bastante finita entonces aquí realmente no siento que esté alborotando mucho la cuestión de textura que siempre se los digo todos tenemos textura nuestra piel no es una hoja de papel completamente plana licita y perfecta todos los seres humanos tenemos textura de alguna manera u otra pero si este iluminador definitivamente es súper bonito pero entre más sobre todo en el monitor que se ve a más distancia que es la manera en que ustedes me están viendo me quedo oh my god siento que la cara se me ve cada vez más bronceada y más bronceada aquí la solución sería como que cerrarme la blusa para que esto no se note pero bueno chicos que les puedo decir esta paletita me ha gustado un montón regreso rápidamente a la esponja y reboto un poquito para ir integrando estos productos y como les digo chicos yo personalmente no disfruto de este tipo de rubores que tienen un terminado tan satinado entonces me encontré este otro rubor que de hecho se me hizo súper cute porque viene en un compacto bastante pequeño vamos a echarle ojitos y al igual que las otras dos paletas que les acabo de presentar este es otro producto que tenía muchas ganas de probar fuera de hacer esta reseña bueno ya con esta reseña me dio todo el pretexto para comprar cada uno de los artículos que les he ido presentando pero como les digo este ya le tenía mucha curiosidad este es el Dior Backstage Rosy Glow o sea chequen se llama hasta como yo una colaboración entre Dior y Rosy en mis sueños Professional Performance Coloring Awakening Universal Blush Natural Healthy Glow esto quiere decir que nos va a dar un glow un colorcito bastante natural viéndonos saludables en la parte de atrás viene una nota que se me hace bastante interesante sobre la línea Dior Backstage dice que Dior ha creado esta línea de maquillaje profesional una colección de productos esenciales para maquillistas profesionales y que está inspirada en la energía que se vive en el backstage el tras bambalinas de desfiles de moda y otros shows entonces esto realmente me parece interesante si más o menos tenía una idea de la inspiración detrás de esta línea pero bueno aquí la leemos y acerca de este producto en particular dice que este tono le va a dar a las mejillas un efecto glowy un efecto fresco y bastante natural y para no salirnos del contexto y como todos los productos que les he presentado hasta este momento este es en la tonalidad 001 pink y fuera de la caja chicos saben que yo hace algunos años le tenía tremendo miedo a este tipo de tonalidades en rubor sentía que quedaban las mejillas bastante encendidas con una tonalidad muy fuerte siempre me han gustado los rubores muy sutiles pero ahora sé que este tipo de tonalidades aplicadas de la manera correcta se ven súper bonitas y algo que no había notado y de lo cual me estoy percatando en este momento es que el empaque no es transparente chicos como pueden ver pensé que era transparente y lo que noté es que no ni siquiera es exactamente la misma tonalidad este sí es un tono rosa y tengo muchos rubores dentro de esta gama pero esta no sé si ustedes van a alcanzar a notar chicos alcanzo a ver como un poquito de azul en subtono haciendo de este rosa uno bastante frío vemos que viene también con espejito entonces como les digo la parte de arriba no es transparente y como les he mencionado chicos en Sephora uno ya no puede tomar los testers los productos que están de muestra entonces simplemente los puedes observar pero nada más aunque este yo no lo compré en la tienda como otros productos este fue uno de los que compré en línea porque la tienda estaba completamente agotado me dijeron que es uno de los productos más populares de la marca entonces cuando yo lo veía yo pensaba que esta ventanita era transparente justamente como estas otras paletas entonces aquí voy a estar tomando esta brocha de Sally en colaboración con Minnie Mouse que se me ha hecho una de las colaboraciones más bonitas y con esta me voy a estar llevando el rubor empezando de poquito a más y alcanzo a apreciar que este es uno de estos rubores que no son tan pigmentados fórmula que ustedes saben que me encanta me gusta mucho trabajar los rubores de menos a más y oigan me encanta este tono les tengo que decir que no me ha desilusionado y siento que es precioso cuando lo abrí y vi la diferencia entre la tapa yo pensé que iba a ser más como el color de la tapa y vi que era en una tonalidad que les digo muy fría porque tiene un subtono azul me dio un tin de miedo dije no sé exactamente cómo se me va a ver pero oigan aún ahí un poco más marcadito de lo normal les tengo que decir que es precioso otra cosa que les tengo que decir es que no puedo dejar de ver cómo esta base se ha ido oxidando de tremenda manera y cada vez siento que la cara se me ve más oscura chicos yo ya no sé si a este punto este asunto está solamente en mi mente o esto realmente está sucediendo pero ok enfocándonos en el rubor el rubor está que corre a convertirse en uno de mis rubores favoritos de todos los tiempos vean sigo aplicando sigo poniendo capas y no me molesta con todo y que ustedes saben que me gustan los rubores bastante sutiles vean ahí ya tengo el producto en una concentración que podemos considerar más alta de lo que yo usualmente uso reboto aquí un poquito la esponja para que tanto contorno iluminador y rubor se fusionen de una mejor manera pero oigan esta base definitivamente que es lo que ha sucedido con ella ahora tengo un poquito de miedo de hacer esto sobre todo porque traigo una blusa blanca pero me tengo que bajar esta base al cuello porque si se nota demasiado la diferencia vean o sea hagan de cuenta que traigo como si fuera una careta y no estoy segura desde qué punto esto se empezó a ver así entonces aquí estoy empezando a aplicar la base y que chequen aplicando la base de entrada no está marcando ninguna diferencia chicos porque obviamente está recién aplicada todavía no se oxida y se sigue viendo la cara más oscura con todo y que el mismo producto que traigo aquí yo sé que ya traigo contorno y otros productos pero por ejemplo en esta parte de aquí no traigo absolutamente nada de contorno y se sigue viendo muchísima la diferencia entonces aquí abajo me lo llevo también un poco hacia las ojeras también y bueno pues esperando aquí que algo suceda reboto un poquito para bajar algo del contorno porque sí siento que se ve demasiado demasiado este contraste obviamente esto lo tengo que fijar también así que el polvo translúcido también me lo llevo al cuello ahora algo que es simplemente una realidad es que no porque me haya puesto este producto hasta abajo en el cuello se va a ver exactamente el mismo tono a la hora de oxidarse la piel del cuello y la piel del rostro pues son al final del día diferentes chicos entonces pudiera sí que se oxide de la misma manera y se vea más parejito o pudiera ser que esto no sucediera nunca chicos aquí voy a estar pasando por encima del contorno porque ya no quiero ni siquiera traer la cara tan contorneada lo que quiero es traer un tono un poco más parejo pero bueno hasta aquí todo este asunto del rostro ahora vamos a pasar con un producto que uy me pone de nervios porque productos para la ceja usualmente marcas de media gama marcas de farmacia hacen unos excelentes lápices para las cejas y recordemos el epic fail de ese lápiz de Gucci creo que ese lápiz de Gucci ha sido el producto para las cejas más costoso que haya probado yo en la historia del canal y yo creo que si no el peor uno de los peores que he probado esto demuestra que un precio alto no necesariamente significa que va a ser una increíble calidad y que vamos a mar cada producto que probemos de estas marcas de lujo entonces vamos a ver que tal me va con este en particular de la línea Dior Show este es el Brow Styler Ultra Fine Precision Brow Pencil ahora realmente quiero ver si es tan ultra preciso como dice aquí en la descripción o más bien en el nombre del producto por la parte de atrás tenemos una breve descripción de este lápiz que es básicamente lo que hemos visto en un montón de marcas tenemos dos lados el aplicador lo que es el producto en sí y del otro lado un cepillito o un spoolie y este lo compré en la tienda basado en lo que pude ver en los productos que tenían en exhibición en la tonalidad 002 Dark Brown y no sé si a este punto ustedes ya habrán notado chicos que sí las cajas son súper súper bonitas pero algo que tenemos que notar y sobre todo grabando con luces de estudio es que las huellas quedan marcadas por todas partes fácilmente aquí está el lápiz que sí les puedo decir que se ve bastante bonito tiene un empaque no les voy a decir que es completamente único porque este mismo diseño lo hemos visto en un montón de productos que tienen exactamente la misma función pero pues sí es lindo en realidad cuando lo vemos a simple vista parece una pluma y esto en realidad no sé si sea algo bueno o malo porque sí realmente parece una pluma pero una de estas plumas que no tienen tapa entonces lo que es el producto en sí no viene con ningún protector no sé qué tanto me agrada esto chicos porque no tenemos nada que proteja la punta de este producto sí les tengo que decir que se ve bastante lindo del otro lado tenemos el spoolie pero esto querría decir que siempre que lo usemos tenemos que regresarlo completamente porque si no va a ser un desperdicio de este lápiz y antes de ponerlo en la ceja les hago aquí rápidamente un swatch así les puedo decir que es una fórmula bastante firme no es una fórmula muy cremosa para lápices de cejas este tipo de fórmulas me gusta porque hacen que la creación de trazos que sean más finitos sea más sencillo cuando son productos que son muy cremosos estos trazos quedan demasiado gruesos empezando con el spoolie voy a peinar mis cejitas hacia arriba ayudándome con el spoolie o el cepillito empiezo a peinar mis cejas hacia arriba y les digo este lápiz que venga sin tapa realmente me hace tener sentimientos completamente encontrados por una parte siento que es algo bueno es una parte menos a lo que es el empaque pero siento que esta punta potencialmente se me pudiera romper mil veces y no tengo el cuidado de regresar el producto no lo sé chicos en este caso siento que solamente el tiempo dirá que tan efectivo o que tan fácil es de trabajar con este producto así a lo mejor si viene haciendo una aplicación más sencilla porque no nos tenemos que preocupar por la tapa no lo sé pero aquí voy a comenzar haciéndome ilusión de cabellitos esto está siendo bastante fácil aquí lo que sí es que me hubiera gustado tener dos lápices ustedes saben que me gusta hacer mis cejas en dos tonalidades diferentes para tener dimensión pero de entrada les tengo que decir que bastante bien quiero que vean esta ilusión de cabellitos que tengo aquí en el nacimiento y como realmente si despistan al ojo y pareciera que están ahí el color me queda bastante bien ustedes saben como procuro poner atención en cuestión de tonalidades y por ejemplo cuando un lápiz de ceja dice medium brown o dark brown esas son las dos tonalidades que me van a quedar ya otro tipo de palabras cuando entran en el mix ya no me quedan ya me quedan más claros o más oscuros pero dark brown y medium brown y si me puedo comprar estas dos tonalidades es en donde encuentro y hago unas dimensiones bastante buenas ahora aquí voy a empezar a hacer mi ceja más gruesita como pueden ver estoy bajando lo que sería el perímetro del diseño y por la parte de arriba emparejo también trato de enmarcar también la colita y aquí dando unos pequeños trazos empiezo a rellenar lo que es la ceja no la quiero exageradamente marcada no la quiero tan dibujada paso como por etapas en cuestión de ceja chicos me echo la ceja muy delgadita muy poblada muy gruesa regreso a delgadita otra vez me voy a gruesa y ahorita estoy pasando por una etapa del medio que no me gusta tan dibujada quiero ver un poquito más de los trazos como si realmente fuera mi ceja entonces si sobre todo las personas que vienen siguiéndome 11 años ya chicos podrán ver las muy variadas cejas que me he hecho a lo largo de los años a veces si influenciada por diferentes tendencias modas también productos y de repente simplemente es cuestión personal ahora pueden ver aquí la diferencia entre esta ceja que todavía no le hacemos nada y esta otra que pareciera no tener tanto pero que si se ve ya muchísimo más definida este producto me ha gustado muchísimo más de lo que pensé de entrada yo pensé que iba a ser un producto que iba a comprar para esta reseña me iba a pasar potencialmente algo como lo de Gucci exageradamente caro precios estratosféricos y nada que ver con productos como LA Girl que son muy económicos y que manejan unos productos para la ceja fantásticos pero oh sorpresa nada mal déjenme hacerme la otra ceja y díganme si no este producto ha hecho un excelente trabajo y lo mejor realmente no batallé mucho para hacerme las cejas tampoco me tardé más de lo que usualmente lo hago aquí tenemos la ceja que me da un poco más de dificultad y esta es la ceja un poco más fácil porque de este lado tengo más cabellitos que de este otro nada mal aquí lo único es que hay que recordar que debemos de regresar el producto me sigue poniendo un poco de nervios chicos ahora tampoco sé que tan higiénico sea que quede completamente abierto a este punto no lo sé vamos a pasar ahora a la paleta de sombras este particular la compré también en la tienda y fue en donde más me tardé en decidir porque si había varias opciones escoger se van a sorprender cuando vean las tonalidades sobre todo porque ustedes saben que mis tonalidades favoritas en sombras son aquellas que son neutras con un subtono cálido y no es necesariamente lo que fue mi elección con esta paleta de sombras esta es la paleta número 5 769 high color eyeshadow wardrobe long wear creamy powder palette ahora quiero que noten que aquí si están utilizando la palabra eyeshadow entonces aquí no tenemos pigmentos artificiales por eso la mercadotecnia y todo lo relacionado con esta paleta si puede utilizar la palabra ojos de hecho esto todo lo platicamos en ese video del cual hago muchísima referencia todo acerca de pigmentos y porque ciertas paletas si pueden decir eyeshadows y otras tienen que usar las palabras artistry palette o paleta artística y no necesariamente dice que es para los ojos el link a ese video estará apareciendo en pantalla por si quieren aprender más de este tema en la parte de atrás tenemos un listado de los ingredientes y algo que me llama muchísimo la atención es que en el costado vemos un diagrama de diferentes aplicadores entonces me imagino que esta paletita viene con estos cuatro aplicadores o dos de ellos con doble lado siendo este un quinteto de sombras en el estilo 769 tutú al abrirlo y esto es mucho de la vieja escuela de maquillaje chicos vemos aquí diagramas de cómo hacer un maquillaje suave y las tonalidades que tendríamos que utilizar para hacer un maquillaje intenso siento que hace muchos años esto se utilizaba mucho y este tipo de diagramas siempre sí o sí venían en el maquillaje pero bueno saquemos la paleta la cual se ve así chicos como podemos ver la paletita no es transparente este material me recuerda la tapa del polvo con el cual sigo teniendo cierta dificultad al distinguir si esto es en una tonalidad negra o simplemente es una tonalidad azul tan oscura que no alcanzo a distinguir ustedes por favor en los comentarios de abajo platíquenme de qué color ven este empaque haciendo la caja de lado y enfocándonos en la paletita en sí vemos que en la parte de enfrente dice Dior en la parte de aquí enfrentito vemos también las iniciales de la marca y este es el botoncito que presionamos para que esta se abra y en la parte trasera información muy básica el nombre del producto y el estilo y están listos para ver las tonalidades que tengo en esta paleta así es chicos sí sí son tonalidades neutras que ustedes saben que disfruto muchísimo pero estas son tonalidades frías oh my god ya empezamos mal se me cayeron los aplicadores y de estos vamos a estar platicando un poquitito más adelante pero sí decidí irme con sí tonalidades que disfruto muchísimo y que seguramente si la paleta es buena voy a seguir usando pero realmente quiero empezar a usar más estas tonalidades frías realmente siento que las he hecho de lado por muchos años y que ahora cuando las uso realmente me gustan chicos entonces vamos a empezar haciéndole swatches a esta paleta que como podemos ver viene con dos tonalidades que son mate tenemos satinados y por acá tenemos otro satinado con un poquito más de perla reflectiva aunque no necesariamente una perla tan pronunciada que pudiéramos decir que es un terminado metálico no pero sí podemos apreciar la diferencia y estas sombras al tacto se sienten súper suavecitas vamos a ver qué tal hacen el swatch y aquí tenemos esa segunda sí la verdad está bastante débil ok chicos viéndolo y quitando la segunda sombra realmente hicieron un excelente swatch me encanta esta sombra de aquí porque no sería para nada algo que hubiera elegido en otra ocasión como podemos ver las mates son bastante fuertes estas dos también creo poderles decir que este es como un bañito de brillito que podemos poner arriba de algo pero que por sí sola realmente no nos da nada chicos porque vean aún moviendo el brazo para que la luz pegue de diferentes ángulos me agrega un poquito de dimensión pero nada fuera de lo común entonces sí la verdad es bastante sutil platiquemos ahora brevemente de los aplicadores que vienen en esta paletita este que estoy sosteniendo es el aplicador común la única diferencia es que de un lado es el tradicional y del otro lado tenemos otro más picudito esto pudiera ser como una brocha de doble lado esta una normal para aplicar color y esta otra angular y considerando que el polvo viene con una brocha kabuki de buena calidad creo que estos pudiera decirles que estos aplicadores si son de una calidad superior a lo usual pero para nada podemos decir que esto pudiera reemplazar alguna de nuestras brochas ahora creo que es interesante llevar esto dentro de la paletita a lo mejor on the go cuando nos vamos a maquillar fuera de casa etcétera pero siempre lo he dicho chicos lo he mencionado en otros vídeos me parece súper estorboso traer esto aquí porque siento que inevitablemente lo vas a terminar perdiendo como referencia a esto tengo por aquí el rubor de Chanel que ustedes saben este rubor me gustó muchísimo y se los estuve platicando en historias la brochita que venía incluida la cuidé tantísimo chicos realmente no la quería perder no tanto porque la usara sino más para mantener el producto completo y la terminé perdiendo y eso que ni siquiera he viajado me maquillo siempre en el mismo lugar a lo mejor anda por ahí chicos pero en donde no tendría la menor idea entonces ¿qué fue lo que sucedió? la terminé perdiendo lo que sí les puedo decir de estos aplicadores es que estos en particular son buenísimos para aplicar ciertas sombras que son bastante metálicas no necesariamente estas y para hacer unas aplicaciones muy precisas también en el lagrimal entonces esto sí realmente le he dado un muy buen uso pero no necesariamente con estas paletas y después de hacer ya varias de estas reseñas chicos de maquillaje súper mega fancy creo que todos podemos estar de acuerdo que sus paletas de sombras no son necesariamente la cosa más revolucionaria que nos vamos a hacer looks muy variados en realidad no chicos son paletas que al final del día son bastante básicas entonces son para hacer aplicaciones pues justamente así no nos van a dar exactamente variedad de looks o podemos hacer cosas muy detalladas y muy variadas entre un look y otro todo obviamente se va a parecer al final del día es simplemente un quinteto de sombras tampoco pudiéramos decir que una paletita como esta sea una sombra o una paleta que venga con sombras complementarias para otras paletas más básicas no pero esta si es una paleta que les puedo decir que al menos yo usaría para algún viaje en donde sé que me voy a hacer maquillajes muy básicos muy bonitos muy favorecedores porque no lo tenemos que mencionar también sobre todo cuando elegimos aquellas tonalidades que nos van a ir mejor entonces algo que tener muy presente por este mismo costo nos podemos comprar otra paleta de otra marca dentro de Sephora que nos va a dar una variedad impresionante en tonos entonces aquí es en mucho en donde en gusto se rompen géneros lo hemos visto con la casa Chanel con la casa Dior este tipo de artículos los mantienen bastante bastante clásicos y aunque Dior si se ha aventurado a hacer productos que se sienten un poco más modernos que se sienten un poco más en tendencia si tenemos esto que nos recuerdan al Dior Chanel y otras marcas de super lujo de hace 50 años entonces manteniendo eso muy presente también sabemos que este tipo de paletitas vienen con muchas sombras shimmer y no tantos mates para jugar o para hacer transiciones etcétera entonces aquí creo que vamos a comenzar con esta aunque no vendría siendo una sombra de transición ideal porque tiene brillitos esta sombra la voy a tomar y la voy a estar aplicando de tercio a exterior y me la voy a llevar de una manera muy suave hacer transiciones y profundidades con tonalidades shimmer siempre será complicado chicos porque pudiera verse no tan parejo porque depende de como te pegue la luz y te pega de este lado obviamente acaba reflejar luz y se va a ver muy diferente al otro ojo aunque tengas una aplicación perfectamente simétrica pero al ser un color no tan pronunciado este tono me lo llevo justamente acá hacia afuera y lo voy esfumando hacia arriba hacia el huesito de la ceja lo mismo por acá en este otro ojo ahora aquí necesitamos tomar un poco de tiempo para ver qué es lo que ha sucedido con la base noten que la base la tengo en todo el rostro y también la tengo en el cuello y no no nos hemos emparejado de hecho fuera de cámaras estuve rebotando más la beauty blender con polvo para difuminar un poco el contorno y bajar un poquito esa oscuridad esa profundidad pero no chicos ni así tomo ahora la sombra más oscura de este quinteto y esta chicos me la llevo de cuartos hacia afuera y simplemente manteniéndola muy en la esquina exterior ni siquiera vamos a completar el tercio unas paletas de sombras un poquitito más modernas y que por eso se venden muchísimo más son estas creo que son de la línea backstage también les voy a estar presentando algunas opciones de este lado son paletas que son no necesariamente económicas chicos pero tienen un precio un poquito menor a lo que por ejemplo cuesta esta otra línea y vienen también con más opciones si son paletas también dentro del rango de colores muy muy básicos pero bueno también Dior está manejando algo que es muy representativo de la casa de toda la herencia que maneja esta marca y también está manejando la línea backstage que de nueva cuenta siento que con la línea backstage y de hecho también con la publicidad que han hecho con ella quieren llegar a un público más joven quieren entrar un poco más en tendencia y hacerla sentir como que es justamente lo que se usa tras bastidores en producciones para desfiles de moda editoriales para revista y demás pasemos con los famosos aplicadores y voy a tomar esta sombra de aquí y voy a hacer una aplicación básicamente por todo el párpado y como no voy a estar realmente difuminando esto sino que más que nada voy a estar depositando color pues esta esponjita si pudiera hacer un buen trabajo haciendo esto y nada más chicos como pueden ver hace una transferencia bastante buena utilizando estas esponjitas aquí lo único es que hay que armarse de bastante paciencia porque como la superficie de la esponjita es bastante pequeña no te vas como con una brocha para aplicar color que puedes hacer un depósito de pigmento más rápido entonces aquí si hay que regresar un montón de veces a la paleta pero lo que si les puedo decir que me encanta del aplicador es que de una manera hiper precisa puedo detallar la parte de arriba sin pasarme entonces no como un cut crease porque no queda así tan marcado pero si puedo decidir exactamente hasta donde voy a subir vamos a ver que tanto me agrega esta sombra por aquí la cual voy a estar tomando también con el aplicador pero por el lado más preciso más puntiagudo vamos a ver si en realidad hace algo y no mucho chicos pero aplicado así tan preciso con esponjita si como que me deja algunas chispitas no muchas creo que ahí van a alcanzar a ver que si deja como un no pudiera ser pigmento chicos porque no más que nada es como un velo de una chispita una diamantina sumamente finita pero casi no se ve pero como les digo para eso tenemos esta otra paleta entonces voy a tomar esta tonalidad blanquita y con ella aquí si voy a poder remarcar más este lagrimal que ustedes saben que los lagrimales me gustan muy escandalosos y si quisieras difuminar con la esponjita pues bueno eso si sería un poco más complicado aquí si se necesitaría la ayuda de una brocha pero si quieres una aplicación más precisa que quede bien marcadito bien definido pues si la esponjita nos puede dar eso tomamos ahora una de las brochitas de doble lado y por el lado del aplicador angular voy a estar tomando la sombra más oscura y vamos a ver que tal me va chicos porque oh my god si realmente es una brochita angular bastante bastante gruesa no es necesariamente algo con lo que podamos hacer un trazo muy detallado a ver si no terminó como mapache con esto realmente si cuando la vi dije ok a lo mejor me puede servir para la parte inferior del ojo algo que si les tengo que decir es que se siente súper suavecita las fibras con las cuales está hecha esta brocha si realmente son muy suaves sobre el ojo lo cual es bueno porque obviamente no queremos nada que nos lastime pero potencialmente pudiera acabar como mapache más al ratito con una brocha voy a tratar de difuminar un poco lo que es la parte de abajo pero bueno chicos wow ok yo creo que aquí vamos a necesitar bastantes ajustes pero bueno lo que si es que obviamente hace una aplicación bastante rápida porque como que nomás vas estampando y no tienes que hacer más nada y si como les digo se siente bien bien suavecita muy bien por las fibras ahora me pregunto si estas mismas fibras son las que usan para las brochas que la marca hace fíjense que eso si para que vean nunca he probado y son brochas carísimas chicos super super caras nada baja de alrededor de unos 50 dólares entonces si es tremenda inversión ahí si siento conveniente ir a tocarlas no necesariamente usarlas sobre el rostro pero si al menos tocarlas con las manos para darnos una idea de la calidad de las fibras porque esto lo he dicho muchas veces chicos invertir en brochas es muy importante porque te pudieran durar para toda la vida te pudieran durar bueno a lo mejor si no te duran toda la vida porque se te pudieran perder etc pero décadas si te pudieran servir entonces es importantísimo ser muy inteligentes en que invertimos nuestro dinero en cuestión de brochas oigan chicos tremendo feo aquí tomé una brocha que según yo estaba limpia esta brocha tiene así las terminales en rojo dije esta brocha está limpia me va a servir para difuminar un poquito más y no y pues no se notaba porque pues es roja y tiene algo de pigmento rojo y por eso aquí ahora se asoma como que algo rosita ay no chicos no lo puedo creer epic feo haciendo de lado las sombras pero siguiendo en el renglón de los ojos de la línea Dior Show tengo estos dos productos delineador líquido y rimel para ver bien de cerca comenzando con el delineador líquido chicos de nueva cuenta de la línea Dior Show on stage liner este es el 24 hour wear liquid eyeliner intense colors and effect les digo que los títulos o los nombres de cada uno de estos productos hace que sean tremendo trabalenguas así es como se ve la cajita emplateado por la parte de atrás dice algo que me llama muchísimo la atención chicos porque dice que es el primer delineador de la marca Dior no en general en venir con una punta super flexible que va a ser una aplicación bastante sencilla y que podemos hacer diferentes looks desde lo más sencillo como les menciono hasta algo que pudiéramos ver en una pasarela y este producto que viene en varias tonalidades yo lo tengo en la 096 que es el tono negro en la caja por la parte interior dice que se tiene que agitar bien y así es como se ve este delineador chicos como pueden ver viene con un empaque bastante sencillo nada fuera de lo común este mismo empaque es lo que vemos en muchas marcas de muy variados rangos de precios y tapamos en donde dice Dior esto podría ser de alta gama de media gama gama de farmacia realmente este empaque si tenemos que decir que es sumamente sencillo removiendo la tapa la cual podemos ver que la parte superior viene con las iniciales de la marca esta punta es bastante corta en comparación con otras marcas hagamos un swatch y después de haber agitado para ver que tan pigmentado es este producto y uh ok si definitivamente es súper súper pigmentado nada mal pero antes de pasar a la aplicación del delineador chicos les muestro rápidamente el rímel este es el Dior Show Blackout el rímel o máscara de pestañas de la marca Dior maneja un montón de líneas de rímeles y creo que aquí es en donde yo más tengo experiencia porque si llegué a probar diferentes productos para las pestañas de la marca Dior hasta que encontré otras opciones que me funcionaban mejor y no regresé en su versión waterproof este estilo es en el 0.99 en negro y fuera de la caja para apreciar detalles así es como se ve les puedo decir que el componente si es bastante sencillo pero muy elegante sobre todo por estos detalles en mate con el nombre de la marca alrededor del tubito tampoco les voy a decir que el diseño justifica el precio para nada de hecho hay cosas muchísimo más económicas que tienen diseños que pudiéramos decir tienen esta misma vibra pero sí tenemos que admitir que es lindo abro para mostrarles la varita o el aplicador que como podemos ver es de un tamaño bastante estándar bastante normal no podemos decir que es ni muy grande ni muy chico unos cuantos minutos después chicos con el delineador ya seco quiero mostrárselos bien de cerquita para que alcancen a apreciar que el delineador no seca completamente mate aquí es una cuestión de gustos chicos mis delineadores líquidos sí me gusta que sequen completamente mate ese es el look que más me gusta no me gusta que queden así con cierto brillito con cierto reflejo pero en el empaque decía la palabra vinil casi siempre cuando los delineadores usan esta palabra en particular es para denotar que sí va a tener este tipo de brillitos hay marcas como NYX Cosmetics chicos que me gusta cómo manejan los delineadores manejan cierto estilo cierta fórmula mismo empaque pero te presentan ambas opciones la vinil y la que seca completamente mate así depende de cada persona ya si disfrutas muchísimo de cierta fórmula pero quieres ese terminado en particular pues así tienes de dónde escoger ahora en cuestión de aplicación tengo que decirles que se me ha hecho bastante sencilla es un buen producto y como le he platicado antes en cuestión de delineadores sí tiene que ser un buen producto una buena fórmula pero el 50% del buen funcionamiento de un producto como este también tiene mucho que ver con el aplicador aquí sin ningún problema me estoy haciendo una colita bien pronunciada y ahí está chicos como pueden ver una aplicación sin gran problema obviamente al ser un aplicador bastante finito pues sí le tienes que dar varias pasadas porque cubres un área muchísimo más pequeña en comparación con otros productos pero es bueno chicos creo que aquí lo único que hubiera deseado es haber tenido la opción de un delineador con un terminado mate pero no pasa nada también le podemos pasar un poquito de sombra por encima o un delineador en lápiz encima para matificar esto fuera de cámaras chicos me apliqué pestañas postizas y no puedo creer que el 80% de este look de ojos lo hice con las esponjitas y con los aplicadores que venían en esta paletita vaya que sí podemos lograr cosas interesantes con esos aplicadores pero bueno chicos ya con las pestañas postizas puestas es tiempo de incorporar estas con nuestras pestañas naturales entonces aquí voy a estar utilizando el rímel voy a estar poniendo un poquitito comenzando desde la base y peinando hacia las pestañas postizas como les mencioné anteriormente sí había probado los rímeles de Dior ya hace varios años no sé si cambiaron la fórmula pero huelen bien particular tienen este aroma como el olor que usualmente encontramos en los rímeles en las máscaras de pestañas combinado con chilito en polvo y chamoy eso ya fue una mangonada ya en serio chicos realmente siento que puedo percibir el aroma como de chilito en polvo qué cosa tan más extraña chicos realmente ay ya se me antojó un mango con chile me estoy desviando tremendamente de esta reseña aquí voy a estar aplicando rímel ya lo hice en las pestañas superiores ahora me voy a brincar a las pestañas inferiores para balancear un poquitito todo lo que está sucediendo arriba tanto con el look que como podemos ver está bien cargadito y también las pestañas postizas nos dan bastante dramatismo y ya después de haber aplicado y cubierto bien bien nuestras pestañitas con rímel solamente nos quedan los labios y para esto tengo tres opciones aunque estos tres productos están dentro de la misma categoría de la misma línea que es Dior Addict Stellar Gloss el nombre de este producto es Balm Lip Gloss Plumping Shine 24 Hour Hydration esto promete darle a nuestros labios hidratación por 24 horas tremenda promesa considerando que es un gloss tengo estos tres colores Shock Stellar y Zodiac y en esta caja no tenemos gran instrucción o sugerencia de uso por la parte superior el nombre de la línea el producto y cada una de las tres tonalidades vamos a ver cuál de estas van con el look que llevamos hoy y vean nada más qué bonitos productos también siento que los empaques son divinos estos dos glosses como pueden ver son como muy yo este tipo de glosses me gusta mucho para looks bastante neutrales me encantan chicos los glosses que son rositas y que tienen una perla reflectiva inesperada como verde y azul uso mucho este tipo de glosses también con looks que son muy sencillos compré este otro porque tenía mucha curiosidad de probarlo también como les digo en las tiendas no te puedes llevar nada a los labios entonces me hicieron unos swatches de esto en la mano pero sí tenía curiosidad de realmente ver cómo se verían puestos les enseño un poquitito más de cerca el detalle de la tapita que viene con una esfera y en la parte superior con las iniciales de la marca y en un resalte metálico rosado el nombre de la marca Dior comienzo con este primero que es un gloss tradicional y con esto me refiero a que tanto el color del producto como la perla reflectiva están en el mismo tono este es shock y aquí la varita para aplicar hago rápidamente un swatch y como podemos ver es un gloss bastante translúcido realmente no nos da casi nada de color lo que sí nos da es mucho brillo y sí alcanzamos a notar la perlita reflectiva y saben qué para poder ilustrar mejor le voy a dar otra pasada creo que ahí lo podemos apreciar mejor la chica que me estuvo atendiendo en tienda me platicó que Stellar este tono se vende muchísimo y ahorita donde saqué la varita me quedé y dónde está el color oh my god realmente estos productos son bastante bastante translúcidos y el filtro viene tan cerrado que apenas si podemos lograr sacar producto pero aquí lo aplico de nuevo para poder tener una mejor idea oigan este es completamente translúcido nada de lo que yo esperaba por último tengo este tercero Zoriatic que a juzgar por la varita aquí sí puedo ver un poco más de pigmento ok este sí nos va a dar un poquito más de color chicos creo que de los tres este último es el que realmente me da mucho color fíjense que el que más me ilusionaba el que más tenía ganas de probar era este de en medio y terminó desilusionándome mucho porque apenas si alcanzo a ver las chispitas es completamente transparente y pues sí y el que pensé que me iba a gustar menos que es el tercero es el que terminó gustándome más estos productos creo que realmente deben de ser considerados como un topper o como un gloss casi transparente entonces me voy a estar aplicando un labial líquido que seca en mate y esto lo voy a poner encima sorpresivamente para terminar este look me voy a ir con shock realmente tenía planeado utilizar este otro que se llama stellar pero realmente este siento que es completamente translúcido con unas cuantas chispitas aquí y allá que casi ni se alcanzan a distinguir entonces con esto aplicado encima del labial líquido que seca en mate ustedes me preguntarán a qué huele y estos productos huelen a un dulcito bastante bastante sutil casi imperceptible realmente tienes que poner muchísima atención para captar el aroma porque si apenas si lo puedes notar y bueno chicos pues con esto hemos terminado el video del día de hoy lo único que nos quedan son las poses de beauty blogger y pensamientos finales qué es lo que realmente pienso de cada uno de estos productos pensamientos finales chicos y para cerrar esta reseña tengo aquí conmigo todos los productos que les he mostrado en este video vamos a estar platicando acerca de cada uno de ellos vamos a platicar si vale la pena vamos a platicar si hay opciones más económicas en el mercado que funcionan igual o aún mejor que cada uno de estos productos Dior como lo hemos venido mencionando es una marca de super lujo es una marca muy característica por sus hermosos bolsos por su ropa por el maquillaje pero qué tanto esto vale la pena sobre todo pagar ese precio más elevado un promedio aún más alto de lo que podemos encontrar en Sephora o en tiendas en donde se vende maquillaje de alta gama vamos a comenzar con los primer chicos que bueno ya de aquí de entrada es en donde comenzamos mal con esta gastadera porque compré este producto cuando en realidad el que quería y tenía la intención de comprar era este como les platiqué este estaba casi segura que era el que había probado en ese video de probando productos en miniatura y me gustó chicos qué les puedo decir hace exactamente justo lo que dice minimiza poros haciendo que sean menos evidentes hace lo mismo con las líneas de expresión matifica el rostro ustedes dirán Rosy eso mismo lo hacen muchos otros productos en el mercado y están completamente en lo correcto chicos ya lo tengo lo voy a seguir usando solamente el tiempo dirá si se convierte en uno de mis favoritos que tengo que seguir comprando a este punto solamente les puedo decir que si lo disfruté un montón ahora como un producto extra tengo el iluminador que es de cara y cuerpo no me imagino yo utilizando un producto como este para el cuerpo sobre todo porque considerando el precio y también la cantidad que estamos obteniendo por este se te va a acabar súper rápido si te lo llevas en los hombros en el escote aún peor en las piernas o en los brazos áreas muchísimo más amplias si me veo utilizando un poquito aquí en esta parte de aquí en el huesito a lo mejor también en estos huesitos pero nada más siento que hay muchos otros productos en el mercado que hacen algo similar y que si puedo utilizar en áreas más amplias y que imagínense cuánto tiempo me va a durar esto si yo me agarro poniéndomelo por todas partes de aquí chicos vamos a brincar con los hermanitos tengo que decirles que me causa mucha gracia este combo de base y corrector siento que son súper bonitos me encanta el empaque realmente se siente muy de alta gama aún más que este otro que también es de la misma línea pero les tengo que decir y me voy a enfocar primero en la base este es el Forever Skin Glow que fue el que estuve utilizando en este video por acá tengo el Forever Undercover 24 Full Cover entre estas dos bases chicos les tengo que decir que esta otra me gusta muchísimo más obviamente por acá tengo que jugar un poquitito más y tengo que entender el proceso en el cual esta base se oxida en mi piel este proceso y esta experiencia puede ser muy diferentes para todas las personas que prueben el mismo producto no termino de entender por qué me recomendaron o por qué elegí este corrector en una tonalidad más oscura que la base de hecho poniéndolos juntos y yo no sé si a esta distancia la cámara lo va a captar lo estoy viendo en el monitor y si definitivamente este se ve de una profundidad así tal cual medio tono más profunda si no me gusta tanto iluminar lo que es el área de la ojera pero me gusta que esté al nivel en el mismo tono de piel entonces no puedo entender cómo fue que me fui con este no lo sé chicos seguramente me confié no me vi muy bien en el espejo algo que no me gusta de las tiendas sefora y no sé qué tanto les he compartido este pensar es que siento que no tienen la iluminación adecuada y el sistema de espejos necesario para realmente evaluar un producto o al menos ese ha sido mi caso en los seforas que yo tengo aquí cerca mío a lo mejor habrá otros que tienen una mejor iluminación de hecho siento que la mejor iluminación sobre todo para juzgar evaluar y decidir nuestro tono ideal la mejor iluminación va a ser la de luz de día ventanas etcétera entonces por qué no hacer una mímica de este tipo de luz no lo sé chicos creo que haría una experiencia de compra bastante rica por ejemplo y haciendo un paréntesis de estos pensamientos finales mi dealers local el cual maneja muchísimas marcas de alta gama manejan YSL Chanel Dior Stilauder MAC etcétera tiene una pésima iluminación lo que he hecho cuando voy a comprar una base es probarme en la tienda y salir afuera y verme en un espejo porque realmente la iluminación que tiene la tienda no ayuda para nada algunos stands o de estos locales dentro de la tienda si tienen sus iluminaciones específicamente para la marca los espejos que tienen focos etcétera y eso la verdad ayuda muchísimo entonces no puedo entender cómo fue que elegí este corrector pero de igual manera les tengo que decir que no me gustó he probado correctores de todas las gamas y les puedo decir que he probado mil y un correctores mejores que este ni siquiera creo poder considerarlo como algo que se pudiera convertir en uno de mis favoritos le voy a estar dando más oportunidades chicos pero a este punto de hacerles este video y con la piel como la tengo en estos momentos les puedo decir que no eso definitivamente es algo que digamos que teniendo esta experiencia no volvería a comprar ahora el polvo es completamente un tema chicos considerando que esto cuesta lo mismo que esto ni siquiera tenemos que ver el peso chicos o sea nada más viendo lo que es el empaque es literal una grosería es muy poquito lo que recibimos acá de nueva cuenta son 8 gramos como les platiqué en su tiempo y por acá 30 gramos y yo lo sé y sé que me lo van a decir en los comentarios Rosy pero es que a veces el peso la partícula la fórmula etcétera si entiendo eso chicos pero es demasiada la diferencia y sería algo que pudieras sentir en el momento de aplicación de no este es mucho más denso que este en lo absoluto realmente son productos que se sienten muy similares y en Chanel obtenemos muchísimo más producto sospecho creo yo que a lo mejor nos pudieran estar cobrando esta brochita la brocha es buena de hecho entre muchos productos que he probado que vienen con aplicador con brochita pudiera a lo mejor decirles que esta es la mejor brocha que me ha venido integrada en algún producto de maquillaje pero considerando que cada que se te acabe esto lo vuelves a comprar y te va a llegar una brochita nueva no le veo el caso además que y no sé qué tanto se notó en cámara porque entre descansos o entre donde yo hacía cortes me iba retirando los cabellitos esta brochita me iba dejando pelitos por todas partes entonces no considero que esto vaya a aguantar muchas lavadas que digamos entonces si ustedes están interesados en un excelente polvo y quieren el nombre quieren la herencia de estas supercasas de moda maquillaje belleza etcétera si ese es su caso definitivamente mi recomendación está con Chanel aunque en cuestión de polvos translúcidos hay muchísimos que rápidamente les pudiera recomendar como por ejemplo en gama de los precios que pudiéramos encontrar en Sephora está el de Patrick Star que es absolutamente increíble y si nos vamos a una marca que encontramos en Walmart Coty es un gran gran producto es uno de mis polvos favoritos de hecho y que uso mucho a la par con este que cuesta como 100 veces más el precio del otro ahora pasemos a este trío de productos que son de la línea Backstage creo que tenía yo más ganas de probar estos productos más que cualquier otra cosa que les pudiera presentar aquí que tanto me gustaron más sumenitos chicos realmente este que es el 001 Universal la paletita de iluminadores y bronceadores no es necesariamente lo que yo esperaba si puedo ver como puedo utilizar esta paletita y darle muchas funciones hacerla multiusos llevármela a los ojos etc pero creo que me hubiera gustado tener este tono de aquí en mate este si quedármelo y a lo mejor bueno no sé este definitivamente lo voy a estar utilizando como sombra pero como sobre todo teniendo en cuenta tomando en consideración que esta paleta viene en diferentes rangos de tonos siento que a lo mejor este debería de tener tonos un poquito diferentes no lo sé chicos realmente no siento que sea el fit perfecto para mí a lo mejor en el rango de pieles más en medio si pudieran aprovechar más estos tonos considerando estos precios y siempre voy a regresar a los precios chicos porque obviamente esto es gama de super lujo considerando los precios si quieres que este tipo de paletas le puedas sacar el mayor provecho posible ahora por ejemplo esta otra paletita creo que de entre las dos si puedo ver más como esta la puedes aprovechar sobre todo si tú disfrutas de esos rubores que tienen este terminado más radiante satinado entonces esta sería una excelente paleta de entre todas estas marcas de alta gama que manejan un perfil bastante sutil y que nunca tienen nada demasiado llamativo esto es de lo más llamativo que he visto en cuestión de iluminadores y realmente siento que lo voy a seguir usando otro producto también de la línea Dior Backstage es este rubor que le tenía muchas ganas como les platiqué también tenía demasiadas ganas de probar este producto y fíjense este cosito tan chiquito creo que se lleva esta reseña creo que esto es de lo mejor que he probado de los rubores más bonitos que me he aplicado que me he podido poner más capas para ir construyendo intensidad y que no me disgusta realmente este es un excelente rubor siento que esto está muy en línea de convertirse en uno de mis productos favoritos y ustedes saben que esto se los platico en otros videos en Instagram Stories de cuando voy probando más y más estos productos me voy familiarizando un poquitito más con ellos y probándolos con diferentes combinaciones lo cual es importante porque obviamente para este video hago completamente una burbuja y solamente pruebo productos de la marca me encantaría probar este polvo con mi base favorita del momento de Huda Beauty me encantaría probar esta base con otro primer primers que tengo muy probados para ver si oxida de la misma manera o este primer con otras bases que también disfruto entonces empezar a combinar productos también siento que es una buena manera de hacer una reseña particular de cada uno de ellos de aquí chicos empezamos a detallar los ojos el delineador aquí entra mucho preferencia personal porque el delineador es bastante bueno realmente es muy pigmentado dura muchísimo hace rato que me fui a lavar las manos tuve mucho problema para removerlo entonces realmente es waterproof y batallas para quitarlo aún usando una toallita desmaquillante pero no siento que sea nada del otro mundo y hay muchísimas marcas que tienen cosas muy similares y si ustedes disfrutan de estos terminados en delineadores líquidos que queden completamente mate les puedo recomendar rápidamente y porque lo tengo aquí enseguida tanto así lo uso chicos el de One Size de Patrick Star tengo como tres de estos a la mano tengo dos es un excelente producto me gusta un montón fácil de usar tiene un aplicador un poco más grande que este y lo manejas de una manera muy sencilla y ahora que estoy viendo hacia abajo me doy cuenta que sabía que esto me podía pasar me salté el producto para las cejas este chicos pensé que iba a ser un producto que no me iba a gustar creo que estaba basando esto sobre todo en mi experiencia con Gucci me estoy viendo las cejas y me gustan chicos realmente me gustan creo que todo mi problema aquí es que no venga con tapa entonces solamente el tiempo dirá qué tan funcional o no es esta función pero de que es bueno es bueno no es demasiado suave no tiene tanta cera que se va para todas partes y te permite si tu necesidad es como la mía crear cabellitos hacer la ceja más gruesa rediseñar por completo entonces este me ha gustado un montón los rímeles o máscaras de Dior brincando a otra categoría de productos los dejé de usar porque el waterproof llegó de ser waterproof para mí empezó a correrse empezó a no durarme tanto tiempo y así fue como brinqué a Lancome pero antes para ocasiones especiales yo utilizaba la fórmula waterproof de Dior y utilicé varios estilos o varios tipos de rímeles porque ya saben que manejan bastantes obviamente con este look que traigo el día de hoy súper cargado sí o sí me tenía que meter pestaña postiza pero muy prontito les estaré mostrando en historias cómo se ve este rímel con absolutamente nada más ni delineador ni sombras obviamente tampoco pestañas postizas porque a la hora que metes el delineador ya no puedes apreciar perfectamente cómo se ve una máscara de pestañas entonces eso se los dejo chicos se los debo me acabo de dar cuenta que ya se me andaba olvidando la paletita de sombras creo que durante este video les dije mi opinión muy general de lo que pienso de estas paletas de sombras ustedes ven esto y piensan también en las sombras de Chanel son muy clásicas no son necesariamente algo que vayan a venir a imponer tendencia o algo que necesites con locura tener en tu colección de maquillaje absolutamente no esto es más que nada como una tradición en el mundo del maquillaje sobre todo en el mundo de alta gama este tipo de maquillaje tiene un target una audiencia un consumidor muy específico chicos no es necesariamente la norma porque efectivamente esto por ese precio nos podemos comprar y de alta gama una paleta que tenga muchísimas más opciones diferentes tipos determinados tener a lo mejor algunos metálicos más intensos otros satinados que también tengan color entonces como les digo es un target muy específico quien compra este tipo de productos y estoy tratando de ver que nada se me esté pasando chicos y parece que no entonces cierro estos pensamientos finales con los glosses definitivamente estos glosses no fueron lo que esperaba bueno les podría les podría decir que zodiac oh my god tengo mucho problema diciendo zodiac como zodíaco más addict zodiac oh my god tendría que decir 20 veces eso para tomar práctica lo que me dio este un poquito de pigmento con bastante perlita es lo que hubiera esperado de estos otros pero gran desilusión no además tengo que decirles que los filtros de estos productos vienen tan cerrados que a la hora de que tú sacas el producto casi no sacas nada y podemos hasta oír creo que pudieron oír ahí este sonido es muy particular y lo podemos escuchar en muchos otros productos pero sí siento el filtro muy cerrado sobre todo en este que me causaba mucha ilusión este porque me encanta esta combinación de perla con gloss este es stellar está tan cerrado el filtro chicos que está completamente limpio que esté completamente limpio ya es como que pero como si ha sacado ya la varita varias veces no lo sé chicos pero bueno hasta aquí la reseña de todo este maquillaje de Dior de los videos que más ha costado hacer económicamente hablando desde un punto financiero pero siento que este tipo de videos vale muchísimo la pena chicos para ver realmente estos productos tan costosos si valen o no la pena en cuestión de calidad vamos a quitar y hacer de lado que Dior tiene una increíble historia chicos yo soy muy fan de la marca soy muy fan por ejemplo de las bolsas Lady Dior que es este bolsito que está aquí atrás amo toda la historia detrás de esta bolsa como se diseñó hace cuantos años la bolsa favorita de la princesa Diana la tenía en todos los colores se le fue obsequiada y bueno ella después siguió recibiendo más bolsos y los tenía les digo en todos los colores y por esto esta bolsa que tenía otro nombre antes se llama la Lady Dior entonces me gusta mucho todo esto pero definitivamente en cuestión de skin care también en maquillaje a veces tenemos que hacer un poquito de lado lo que es la historia de la casa de diseñador como comenzó porque al final del día esto no es algo que llevamos esto es algo que nos ponemos sobre el rostro y cuando salimos por la puerta da lo mismo si me puse esta base super costosísima o si me puse otra base de Wet n Wild también siento que es importante para saber que realmente vale la pena que no y otra cosa chicos en este tipo de reseñas al yo tratar de mostrarles todo bien detallado bien de cerquita las tapas los logos los resaltes los realces absolutamente todos swatches a lo mejor yo les puedo estar diciendo no esto siento que no vale la pena etcétera este gloss no tiene la suficiente perla reflectiva pero a lo mejor alguien que está buscando un gloss que sea más translúcido con un poquito de perla dirá ok a Rosy no le gustó pero basado en lo que estoy viendo ese producto me encanta entonces esas diferencias de opinión son las que tomo muy en cuenta la hora de hacer esta reseña porque yo les pudiera decir lo que ustedes quieran chicos pero nada como ustedes mismos ver todo lo que les estoy mostrando o simplemente al final del día ven estos videos porque se les hacen completamente entretenidos de la misma manera que yo veo un montón de videos de repostería y en mi vida he decorado un pastel y si se van a mi biblioteca de YouTube a mis videos que he visto últimamente pudieran contar decenas y decenas de este tipo de contenido y pues simplemente nunca lo he hecho pero me parece fascinante y muy entretenido de ver chicos hasta aquí esta reseña yo los dejo les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense denle like a este video compartan dejen un comentario porque vaya que si fue bastante costoso comprar todo esto y producirles este video pero siempre con mucho cariño bye chicos adiós